¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más con la Border Patrol en una Jeep Ya me lo habían pedido bastante, me dijeron Hey, que la máquina fiera, tráete una Jeep de la Border Patrol Anda cuidando la frontera, anda cuidando la zona y vean que bonito se ve esto, eh Perfecto, perfecto el día de hoy Excelente para misiones Y estoy esperando que me digan, hey, cuate, járate para acá Venimos, eh... ¿Ese señor por qué viene corriendo? A ver si no la acaban de asaltar o algo, amigos A ver, a ver, ahorita a ver si se para aquí y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Ok, iré a investigar, amigos, vengo en mi Jeep 4x4 Mi conjunto de Border Patrol y vamos a ver qué podemos hacer A ver si sale por aquí alguna camioneta o algo así ¿Por qué corre la gente? A ver, esa gente que está haciendo por allá todo normal Ok, ya vi por qué estaba corriendo Peligroso, amigos, eso es peligroso, podría... ¡Miren! ¡Oh, no manches, vean eso! Vean eso, cómo corre la gente después de ver un animal ¡Oh! ¿Se lo irá a comer? ¿Se lo irá a comer, amigos? No lo sé, eh... ¡Vean, ahora corre la otra señora! ¡Corran, corran, corran! ¿Sí lo muerde? No, amigos, no lo mordió Ok, tenemos una búsqueda en un vehículo inusual De seguro están traficando cosas Tenemos que investigarlo perfectamente A ver, voy a ver si se ve por aquí Tengo la vista, lo tengo la vista Se chocó, se chocó Amigos, se está arrestado ¡Arriba las manos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, ni modo, ni modo, ni modo! Creo que tiene un acompañante No, viene solo, viene solo Código 4, repito, código 4 Amigos, vean, se bajó con un arma Recojo el arma Este, zona asegurada Perímetro asegurado Lo que voy a hacer rápidamente Es llamar a la ambulancia Porque me han dicho Oye, Zedgar, no, espera Primero, intenta revivirlos A ver si puedes Para poder arrestarlos Ahorita lo que voy a hacer también rápidamente Y amigos, antes de que se me olvide Si quieren más videos Con la borde del patrol en una jeep Tienen que dejar más de 10 mil likes En este video Ya saben que son súper épicos Creo que ahí viene la ambulancia Esperemos que sí Lo que voy a hacer Va a ser poner unas barreras A ver, carnal, vas a desaparecer Ahí, mero Ahí está Para que no pasen los carros, amigos En lo que limpian el perímetro, la zona Vamos por acá Carnal, carnal, carnal ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Uy, brother! Casi me matas Ok, ahora tenemos un auto volteado aquí Cierro la calle Perfecto Calle cerrada, amigos Calle cerrada Perfecto Vamos a ver si lo reviven Tenemos que un reporte de una persona que es buscada Ok Vamos aquí rápidamente a llamar a la grúa Grúa, perfecto, perfecto Sin problema Vamos a ver si lo reviven Y si no, llamamos al coronel Ahí están viendo Ahí están viendo A ver qué se puede hacer Esta persona Se acaba de volcar Entonces lo que voy a hacer Voy a tratar de ayudarla Está llegando la grúa, amigos Ahí está otra patrulla por si acaso Y estoy viendo que la persona No va a poder ser No va a revivir No va a revivir la persona Ahí tiene el carro Lo que vamos a hacer en este momento Es levantar Y remover las señales Para que los autos se puedan mover Ahí está, perfecto Y antes de que atropellen a esta persona Ay, amigos Es mucho trabajo Lo que hace un policía, eh Mis respetos La verdad Llamamos al coronel Ahora sí Y vamos a proceder A buscar a esta persona Estamos en posición Estamos en búsqueda también Y recuerden, amigos Suscribirse Porque YouTube Acaba de cambiar La forma De cómo estás suscrito No importa que tú Le hayas dado suscribir Si no activaste la campanita Para todas Las notificaciones No importa que tú Te suscribas A todos los canales de YouTube No te va a llegar Ninguna notificación ¿Por qué? ¿Quién sabe? Está muy extraño eso Muchos YouTubers Se están quejando Me incluyo O sea Si te vas a suscribir Es porque te usa el contenido Y quieres recibir Todas las notificaciones A ver si no me dispara No te muevas Amigo Eres buscado por la policía Por favor Detente Muchas gracias Por cooperar Sin haber sacado un arma Vean que bonita Se ve la Jeep por ahí, eh Bastante genial La Jeep, amigos A mí me encantaría Traer otro video Pero ya depende de ustedes Revienten ese botón de likes Y comparten el video Ok Se llama Jim Rubins Número 8 Y me van a decir Oye, Edgar ¿Por qué no lo investigas En la computadora? Para estar seguros De que si es él Y no es otra persona O ¿Cuáles son sus delitos? Amigos Me gustaría Pero ¿saben qué pasa? Se me crashé el juego Vean cómo se han corrido Todos los venados Ahí viene la patrulla Perfecto Yo no me voy de aquí Hasta que lo suban A la patrulla Amigos Porque luego Se puede escapar ¿Saben? Esa persona No sé qué hace por aquí Tal vez escapó De los separos La... ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Cómo le llaman en su país? Por ejemplo Eh... Los separos La cárcel Donde pasas la noche Por haber hecho algo malo ¿Cómo le dicen ustedes? Ahí está Ahora sí, brother Te lo llevo No, amigos Hoy sí estamos haciendo Como si fuera Un policía real En serio Esto se ve muy genial Y se merece Un gran like De verdad A ver, carnal Te lo traigo aquí Para que... Eh... Te lo lleves, por favor Y investiguen En dónde se escapó Uy, amigos Dije No, ya me robaron la patrulla Los que son veteranos En el canal Lo saben Me han robado Una infinidad de carros Enfrente de mis narices A veces me voy un poquito Y mi carro ya no está Pero, en fin Sigamos Sigamos por la frontera Sigamos investigando Voy a solicitar Eh... Otra llamada Ok, perfecto Dice que Ambulancia Requiere Eh... Soporte Requiere Ayuda Ya que tal vez Lleva algún ex convicto Algún prisionero Que acaban de Eh... De encontrar O simplemente Algún Eh... Persona que venía aquí Por la montaña Uy, apaleto Ay, no manches Está lejos Brother, brother Vuelta Sígueme Vente, brother Directo, directo Vámonos Está lejitos Está lejitos Pero este es el trabajo Amigos Tenemos que hacer El trabajo Y más Porque nosotros Porque nosotros somos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Nosotros somos A ver si no se voltea No manches Carnal Vete más lento Por favor Excelente amigos Dejamos esa patrulla Ahí atrás Y nosotros Pasamos a retirarnos Vean ahí está el hospital Excelente Perfecto Un viaje bastante largo Pero lo hemos completado A la perfección Y ahora Vámonos A lo que venimos A las montañas Dice que fue una volcadura De... Eh... De ruta Entonces vamos a ver De que se trata esto Es hasta ahí arriba Vean Son dos autos No sé muy bien Que esté pasando La verdad No sé muy bien No entendí muy bien El reporte Pero vamos a atenderlo Vamos a atenderlo Se está haciendo de noche Eso puede que sea Un poco más peligroso Pero Está perfecto Está perfecto Entonces estoy donde Supuestamente se dio La colisión de los autos Tengo el primer vehículo Y el segundo vehículo Por allá Eso fue un choque Muy grande Voy a prender Las barras de luz Para poder alumbrar Me perfectamente Ya que se ve Un poco oscuro Uy No me funcionan Las barras de arriba Que lamentable Amigos Que lamentable Pero ya estamos aquí A ver La arma por cualquier cosa Señor Eh... Voy a hablar con esta persona Ok Vamos a decirle A la persona Que por favor Eh... A ver Déjenme Entro otra vez Le vamos a decir Que abandone El auto Se baje del vehículo Perfecto Y se retire Por favor Del vehículo Ya que llamaré A una grúa Por el choque Que usted O la otra persona Acaba de ocasionar Así que espéreme Un poquito ahí Por favor No se vaya a mover Señora Yo ahora ocupo ver El choque Que hubo por esa zona Permíteme Permíteme No me lo vais a aventar Por la orilla Son dos señoras Vean Este me dice Que remueva Los vehículos Ok Amigos Que les puedo contar Que les puedo decir El juego se me crashó Es algo normal De hacer estos videos O sea Estás bien emocionado Estás bien entrado En la misión Y de repente Pues Mueres Se crasha todo el juego Y ahí se acabó Pero no pasa nada No pasa nada Oiga Estamos aquí detrás De otra persona Que es buscada Por la policía Por llevar un auto inusual Y vamos a investigarlo Nosotros mismos Todos los días Recuerden Lunes a Sábado Hay video En este canal Y la verdad Cada vez se van a poner Más y más buenos Así que Revienten ese botón de likes Y ahorita estoy en persecución Ya En persecución del auto Otra vez Ya que el otro Estuvo muy chido ese choque Pero lamentablemente Se me crashó Este no Esperemos que este no se me crashé Porque esta persona La tengo que detener Vean Llevo un R8 Versión GTA V Señor Señor Le pido que se detenga Por favor Señor Señor No No Oh Se está revelando Se está revelando En persecución En persecución A ver A ver A ver A ver Vamos a calmarnos Señor Y le voy a pedir Que se detenga No amigos Tal vez va Ebri o algo Por el estilo No se quiere detener A ver A ver A ver No manches Oh Eso no me lo esperaba What the fuck Nunca me había sucedido Eso En mis Casi tres años De Hacer videos De GTA V Policía Y se está moviendo Ah Está nadando Está nadando Ok Voy a ver Si entra Mi jeep Voy a ver Si entra Mi jeep Si se puede Si se puede Si se pudo Estamos en persecución De esta persona Que no manches Le valió Y se aventó Al agua A donde Brother A donde Vean Se me cambió El conjunto Y todo Porque se me crashó Señor No se muevas Está arrestado Lo acabo de atropellar Con la llanta De mi jeep Como es posible Pero esto No se va a quedar así Voy a llamar a la ambulancia A ver si no se crashea Amigos A ver si no se crashea Vamos Vamos Lo voy a mover de aquí Al cabo No está tirando sangre Entonces Lo más probable A donde A donde A donde Lo más probable Es que si A donde A ver Te subes Brother No se quiere subir Amigos Lo más probable Es que no Este muerto Lo más probable Es que no Este muerto Simplemente Este herido Ahí lo quitamos Lo quitamos Con los pies Pues ya queda Ya que Ya que No me puedo subir A mi propio vehículo Ya llegó la ambulancia Amigos A ver si lo checan Ahorita rápidamente Y nos dan El reporte Ahí está A ver A ver A ver Que pasa Carnales Díganme Díganme Suelten la sopa Suelten la sopa Vámonos Vámonos A ver Vamos a ver si lo revive Amigos Que bonita jeep Que bonita jeep Espero que revienten Ese botón de likes Con más de 10 mil Para un próximo video Un video nuevo De GTA 5 policía A ver Que sucede bro Eh bro No bro No me digas eso bro Como que se va a morir bro No bro Bro No me digas bro 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 Está muerto bro Le llamo ya al coronel Bro Dímelo Bro Suelta la sopa bro No me dice amigos Ya se murió Hora de la muerte No tengo horario por aquí Digo no tengo la hora por aquí Pero ya están levantando el reporte de la muerte amigos Lamentablemente la persona falleció Y en fin Pues Estas cosas son de Del oficio Lo bueno que es un juego Y hasta aquí este video Espero les hayan encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!